Muy buenas noches a todos, un saludo y bienvenidos una semana más. ...y tal de Radio Rumanía Internacional, programa en el que escucharemos las tres cantores del día más votadas. Felicita Pana y os agradezco muchísimo por estar nuevamente aquí conmigo y por haber enviado las preferencias musicales para poder realizar esta edición del top musical. Como bien sabéis, el programa arranca con el tercer lugar en el que se ha situado este sábado la cantante Andrea Bolán. Y después de un viaje lleno de aventuras que duró dos meses, el artista participó en un programa concurso de televisión, solo a casa, sino también al panorama musical con una fiesta emocionante sobre la añoranza que a través de él le consume cuando estás lejos de tus queridos. Podemos viajar a cualquier parte del mundo y descubrir muchos lugares hermosos, pero el hogar es allí donde siempre está el corazón. No es un lugar, el hogar es amor y cálidez. El hogar angleto significa familia, paz y armonía. Dice Andrea Bolán, aquí hay que escuchar ahora con el sencillo recientemente lanzado Extraño mi casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.